Estamos viviendo momentos muy complicados, esto lo sabemos, y pensábamos que con la educación virtual esto iba a facilitar la inclusión. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no es así. Necesitamos hacer un verdadero esfuerzo para que la educación a través de internet sea una realidad para todas y para todos los niños. Estamos capacitando a los líderes vecinales en herramientas y habilidades tecnológicas para que a su vez estos puedan apoyar a los padres de familia en la elaboración de actividades y tareas de los niños. Dentro de la sociedad civil organizada hemos hecho programas como El Lago por Alguien y Reduce tu Huella, donde llevamos todas las semanas material educativo para las y los niños en situación de pobreza extrema en las periferias de la ciudad. Así como cada sábado, a educadores a reforzar lo visto en la semana y evitar el gran rezago educativo que se puede provocar por esta pandemia.